¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy tu amigo de Plas Camacho, mi nombre es Héctor Camacho, te doy la bienvenida al canal. Si eres nuevo, por favor, te invito a que te suscribas, en la parte de abajo está el botón para hacerlo. Debes activar también las notificaciones y de esa forma te van a estar llegando nuestros próximos videos. Amigos, hay personas que aún tienen televisores analógicas, televisores de las viejitas que comúnmente les llamamos así. Se han quedado con una tecnología anterior, no tienen decodificadores, no tienen receptores digitales. Y bueno, en algunos países ya ha cambiado la transmisión a transmisión digital, la transmisión HD como le gustas llamar o TDT. Y hay televisores que están en el abandono que pueden servir, hay televisores que antes del apagón analógico los acabo de comprar. Hay televisores que aún están en buen estado y esa es la forma de recuperarlos. Incluso, no sé, tengo esta idea de, hay muchas escuelas que no tienen televisores porque obviamente son caros. Pero sí hay muchas televisiones viejitas que están por ahí arrumbadas. Esa es la solución para darle señal nuevamente a todos esos televisores. Hoy te quiero recomendar este decodificador. Hace mucho lo tengo, de hecho solo hice un video con este decodificador. Tienes que comprar esto. Si tu televisor es un televisor antiguo, debes comprar un decodificador digital. En este caso tenemos la marca Hebox. Lo puedes encontrar en tiendas Walmart. Es muy económico. Al principio, cuando en México empezó el apagón analógico, todo el mundo iba por esto. Había filas para comprar los decodificadores. Hoy la verdad es que son muy económicos. Ya nadie los quiere porque han optado por cambiarlos a un televisor nuevo. O todos ya tienen un decodificador. Así que ya son muy económicos. Al principio del apagón analógico, este tipo de producto estaban hasta en 800 pesos, cerca de los mil pesos. Hoy están afortunadamente más baratos. Los he visto en 250 pesos. Hay muchas marcas. Yo te digo esta marca porque es la marca que maneja las tiendas Walmart en México. Andan alrededor de 250 a 350 pesos. Hace tiempo que los vi. La verdad es que no he checado el precio actual. Pero es lo que tienes que comprar. En la parte de atrás tenemos esto. Aquí tenemos una entrada, una salida. Una entra la antena que está en nuestra azotea. Y este sale hacia el televisor. Puedes hacerlo de otra forma. Aquí llega la antena que está en tu azotea. Y puedes sacar señal hacia tu televisor mediante los RCA que tenemos aquí. Ya sabes audio y video. También puedes hacerlo mediante HDMI. Si es que tu televisor viejito aún le tiene esta salida. Y una más que se llama coaxial. Esa también es una salida digital. Estas dos, si tu televisor está preparado para eso. Consigues los cables. Y de aquí puedes mandar la señal. De hecho tienes menos pérdidas que con estos. La señal es más comprimida. Y puedes tener mejor señal en tu televisor. Pues amigos, no tienes tu televisor viejita. Esa es la solución. Compra un decodificador digital. Son muy económicos. Y esos televisores que tenías. Los puedes volver a poner en funcionamiento. Mandarlo a alguna escuela. Alguna comunidad. Mandarlos un televisor que lo tenemos arrumbado. La verdad es que hay personas que los piensan ya tirar a la basura. Así totalmente. Los sacas para que se los lleve el camión recolector de basura. Y yo creo que les puedes dar una segunda vida. No sé. A lo mejor ponerlo en el patio. Vas a ver un partido de fútbol. En lugar de sacar tu televisor grande. Sacas un televisor analógico. Y puedes darle una segunda vida a ese tipo de productos. Pues amigos, yo me retiro. Este fue el video de hoy. Es, recuerda, la marca Hebox. Lo encuentras en Walmart México. Son muy económicos. Te digo, ya han bajado muchísimo. Porque ya todo el mundo tiene. Ese producto, pues ya están pasando en moda en México. Ya pasó el apagón analógico. Y si eres de otro país, es lo mismo. Tienes que comprar un decodificador digital. Para poder tener en funcionamiento un televisor analógico. Una televisión viejita, como le llamamos para acá en México. Pues muchas gracias. Yo me retiro. Este fue el video de hoy. Es la recomendación de un decodificador Hebox. En México, amigos. Cuídate mucho. Este fue nuestro video del día de hoy. Soy tu amigo Plas Camacho. Mi nombre es Héctor Camacho. Y bueno, que la era digital te alcance. La verdad es que es muy fácil. Estamos al click de una televisora que haga el apagón analógico. Y nos deje sin señal. Hay que comprar algunas cosas para regresar a la tecnología a los televisores. Cuídate mucho. Soy Héctor Camacho. Ese fue el video del día de hoy. Y yo los veo muy pronto. Cuídate mucho. Hasta luego, amigos.